Chicos en el pase de batalla salió una skin para la Locus bastante bonita La cual les quise traer el día de hoy Y estoy hablando de esta Locus que están viendo aquí chicos Se llama Articult y como pueden ver es una verdadera belleza esta arma Y chicos este diseño en blanco me gustó muchísimo Sinceramente le queda muy bien con esos detalles en rojo Muy muy bien sinceramente esta skin de la Locus En cuanto a épica se refiere para mí es una de las mejores Así que chicos les voy dejando la clase de la Locus que voy a estar utilizando Así que sin nada más que añadir chicos Vámonos rápidamente con gameplay De todo mundo y de su gente Voy a romper Locus Buenas tardes Soy el rompedor de Locus En esta vida hay dos cosas Y romper Y en este momento no tengo skin Exacto Hijos de mi abuelita ¿Dónde están? Había uno A mesa de me cuatro No Mucho macho perro La blanco Sal si vas a salir Se la robó Se la robó Está blanco Nosotros pudimos danar Nosotros pudimos danar Eso voy quedó blanquísimo Locus Venía otro detrás Ah va Entre dos putos me cayeron No porque dice Le gusta La mosacota Quiere decir que es La tocado ese señor Ahora solo te tocó uno Eso no es muy mal Eso bro Carajito bro Arrolyaga ¿Qué pasó? Gros hijos A Madre A Espera bro Aguanta ¿Qué diblaste de mí, maldito? ¿Eso es bien? No. Horror, chiquito. Era un boxeer ahí. ¡Pua! Es la última, ¿no, Rune? Yo creo. Sí, bro, sabrón, yo sé. Receta, receta, que mi primera compra en línea fue en AliExpress, imagínate. Me aventuré a un modo muy difícil, güey. ¿Para que haga algo cariño? Sí, 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 lo hago caro, güey. Ni que fuera barato. ¿What? Qué bueno que no pide una, loco. Es que cayó del maldito Elixir y salió disparado. No, güey. Jajaja. Este ala. Ay, güey, estoy volviendo. No, güey. Sí, güey. No, güey. Como... Ni habla. Jajaja. Este ala, güey. Cuando alguno no quiere, güey. No quiere. Bueno, ok. Voy a caer pronto. Y creo que aquí mismo. Así que no hay que... Tengo la locura, güey. Yo, chif, ready, brother. ¿Para que acaso era que hay down? Hay uno ahí. Hay un tipo ahí. Ah. Era... Era un no relic. Era un fake. Está entre pipi y la minfinca, creo. Diría que en las montañas o en la casita que está abajo de esas montañas, justo. Ahí suelen estar siempre. Esos... Ah, no está aquí. Oh, my God. Ven, güey. Ven. Tire a uno. Revívenlo, bro. Ya da tiempo. Pero él no se metió aquí, güey. Pero no sé si son tres o esos dos nada más. ¿Serán perros? Es que no sé. ¿Será él solo? Ah, no. Creo que sí tiene un compa. Ah, sí. Tiene un compa. Va. Puede revivir, güey. ¡Que lo reviva! ¡Que lo reviva! ¡Draw, bro! Patiza, vamos a hacer... ...la casación, güey. Observemos qué hacen. Mira, ahí está. El ninja. Vamos a esperar que reviva. Que no nos vea, bro. Ate, 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 ate. Que no nos vea, no va a querer ir a por ellos. ¡Anda a ver, güey! ¡Anda a ver! ¡Venlo a revivir! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Está reviviendo. Va, ya los agarró. Eh, pero ¿dejaste el de acá? ¿El de la caja morada? A ver si llevo su... ...esta. Una visa. 38 segundos. 100% van a quedar ahí mismo. Porque la zona no está muy... ...muy lejos. Así que les daré tiempo. O sea, se pueden regalar, pero es que... ...les demos track. Aunque quiero darles en la cabeza, mano. Quiero saber cuánto baja la cabeza, la locos. 19 segundos. Se está moviendo ese tipo, güey. Está subiendo las montañitas. Uh, creo que me vio. Va, 10 segundos espero. Y lo ataco. Ah, pero se está moviendo bastante, güey. Ven, bro. Uno acá abajo. Va. Ahí vienen, güey. Ah, sí, sí. Creo que vienen aquí. Ah, no. Uno se fue a... No aquí. Y creo que solo revivió uno. El otro se ha de haber salido. Mira, está rondiendo con sus compas. En una de esas va por su drop, eh. Por su cajita. Está aquí en 300, bro. Pero... Creo que se va a mover allá. Anda, ven, bro. Sí, sí, se está moviendo. Anda, ve. Ve, 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 ve. Oh, my God. Madre, la cosa. Madre. Madre. Estoy quieto. Madre, abuela. ¿No te acuerdas? No, güey. Tú tienes que caer por mí. Lo perdí. ¿Está detrás del coche, será? Sí, está detrás del coche. Subiendo. 12-22. Va. Misión, no acercarnos a ellos. ¿Para qué? No sé. El payaso sí es así. No sé si ya está. Pero que es nosotros. Voy. Tirado. Ah, sí revivió al otro. Va, están fuera, güey. Lucha con el sniper. Va, va. Estoy yo, bro. Bestiala. Creo que si tumba de uno, apa. Bueno, hice 200 y cacho de daño. ¿Qué quiere decir eso, apa? Baja de una. Hasta 250. Sí, sí. Sí. Tú. Sí. ¡Suscríbete!